Miren mi intento fallido de chinos, pero bueno, no se preocupen, eso es otro tema. Con mi cafecito porque si no me congelo. Aquí en mi casa hace mucho frío. Vamos a comenzar. Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a este canal, tu canal, mi canal, nuestro canal. El día de hoy, como hicieron cuenta en el título del video, les voy a platicar un poquito más sobre mí. No sé si por ahí se hayan preguntado como de, ay, si he encontrado este canal y hayan visto uno de mis videos y digan, ¿y esta quién es? O sea, ¿qué? Nada más decía yo mi nombre y ya. Saben que soy mamá, por eso hago videos, pero ¿qué soy yo? ¿Yo qué no? ¿Cómo es que llegué a este lugar? ¿Cómo es que llegué hasta donde estoy ahora? Y pues, aquí se los voy a platicar. Así que, bienvenidos a este canal y vamos a comenzar. Mi nombre completo es Devani Jaén Vega. Jaén y Vega son mis apellidos, por eso se lo pronuncia. Tengo 25 años de edad y actualmente vivo con el papá de mis hijos. Llevamos 5 años viviendo juntos, que se llama Luis Fernando, el papá de mis hijos. Aquí les voy a dejar una foto. Nos conocemos hace más de 13 años, comenzamos a ser novios hace 11 años y actualmente vivimos juntos. Tenemos dos hijos, una niña de 5 años, que se llama Mía, y un bebé de año y medio que se llama Luis Fernando también. ¿Por qué algunos padres tienen esa obsesión por ponerles igual que ellos? Es una buena pregunta. ¿Tus hijos se llaman igual que a sus papás? Díganmelo aquí en los comentarios, por favor. Estaba a punto de llegar a los terribles dos. Diosito, agárame, confesaba, por favor, porque este niño sí es una perinola. Es súper, súper tremendo a comparación de mi hija. Ay, Dios mío, lo que me espera con esta criatura. Mi esposo y yo estábamos estudiando en la universidad antes de juntarnos. Cuando decidimos juntarnos, estábamos en la universidad, obviamente, ¿verdad? Y allá vivíamos en una casita, donde teníamos todo lo necesario para sobrevivir. Me embaracé y pues nos regresamos a nuestro pueblito. Entonces, teníamos varias cositas, ¿no? Por ejemplo, para cocinar teníamos una parrillita. Teníamos, pues obviamente, cama, mueble, algunas cositas, ¿no? Y pues fue lo que nos elegimos. Mis suegros, vivíamos con mis suegros después de eso, nos prestaron un cuartito. Entonces, ahí teníamos nuestra cama y nuestros poquitos muebles. Después, pues mi hija, que estaba chiquita, necesitaba una cuna. Entonces teníamos nuestra cama, la cuna, closet y un mueble de nuestra televisión y ya. Y eso era lo que teníamos. Empezamos a tener un poquito de más cosas y, oh sorpresa, llegó el bebé. Entonces, pues, le compramos una cama a mi hija. Nuestra cama, el bebé se quedó en la cuna de mi hija. Compramos otro mueblecito para la ropa del bebé. Entonces, ya nos quedamos en un cuarto y mis suegros nos prestaron otro cuarto. En ese cuartito decidimos pasar los closet. Y teníamos, pues, lo necesario ahí. Cabíamos bien, pero pues ya no éramos uno, ni dos, ni tres. Ya éramos cuatro y vivíamos así. O sea, ya bien apretaditos porque era como pasar así del ladito de la cama, ¿no? Para que no nos fuéramos a tropezar. Entonces, pues, decidimos hacer nuestra casita. Que es en donde ahora estamos. Si quieren saber cómo fue que construimos nuestra casita, denle like. Eso también sería una muy buen story time. Bueno, ¿por qué les platico todo esto, amigos? Porque el contenido que voy a estar subiendo es en base a esto. Entonces, quiero darles un contexto de qué es lo que es. Cómo fue que sucedió todo esto. Para que, pues, más o menos sepan el rollo que les voy a estar contando en los próximos videos. Por eso, pues, es que dije, voy a hacer que me conozcan un poquito más. Porque sí siento que se quedarán así como de, ay, ¿esta cómo llegó ahí? O, ¿cómo es que pasó eso? Este es un pequeño contexto de lo que está pasando y ha pasado en mi vida. Y espero les guste muchísimo el próximo contenido que se viene. Que, en verdad, es muy lindo. El siguiente tema es, ¿cómo es que llegué a hacer videos a YouTube? Bueno, pues, hace prácticamente ocho años, más o menos, empecé a subir videos con una compañera de la escuela. Porque, pues, me llamaba mucho esto la atención. Pero, pues, no teníamos realmente la idea de cómo es que se tenía que manejar todo esto. O una buena cámara o algo bonito. No sé si esos videos sigan aquí en YouTube. Pero, pues, eso era lo que me gustaba y lo que hacíamos. Después, pues, obviamente salimos de la escuela. Nos separamos y dejamos de pensar en hacer videos. Entonces, hasta que tuve a mi hija, que decidí abrir el canal. Que, de principio, era aprendiendo a ser mamá. Porque ahí les daba tips sobre, pues, mi maternidad. Lo poco que llevaba ya de mi maternidad. Cositas que a mí me habían funcionado. Cositas que yo veía que eran buenas. Entonces, yo se las compartía. Y después, me embaracé de mi bebé. Que fue un embarazo un poquito complicadillo por ahí. Entonces, pues, no me sentía con el ánimo de seguir con mi canal. Así que, pues, lo dejé otra vez. Prácticamente lo cerré. Entonces, actualmente, ahorita, a esta fecha. Que hace dos meses, más o menos, fue en el 2021. Me volví a nacer esta ilusión tan bella de poder hacer videos. Compartir mi vida, expresarles cositas. Entonces, decidí volverlo a abrir. Pero darle un giro a mi canal. Que, en la descripción de mi canal, dice que son blogs, recetas, tips, consejos, retos. De todo un poco. De cosas que a mí me gustan. Porque, obviamente, aprendiendo a ser mamá, iba súper enfocado en la maternidad. Y no llevaba otro tipo de cositas, ¿no? Entonces, yo quería hacerlo como más diverso. Pero, obviamente, todo enfocado en la familia. En lo que es la maternidad. En lo que es mi persona, la pareja. Entonces, esto es lo que yo quiero darle este enfoque a mi canal. Como ya les dije. Cositas en pareja. Cositas con mi familia. Mis hijos. Entonces, por eso es que decidí darle este giro a Devanihaen. O sea, mi vida. Como es que soy realmente. Por eso fue que yo cambié a esta forma. Y, de verdad, a mí me gustaba lo que yo hacía. Pero, que por aquí les voy a dejar unas fotitos de los videos que yo subía. Y espero les guste. Porque realmente es una cosa bárbara, amigos. Tres años ya que pasó todo eso. Era algo muy bonito. Muy bello lo que yo hacía. Pero, como les digo, pues, nada más se enfocaba en la maternidad. Y yo quería, pues, darles este giro bonito. Y expresarles más sobre mí. Entonces, por eso, actualmente se llama Devanihaen. Que es más personal. Más de mi vida normalmente cotidiana. Entonces, amigos. Así es la historia. Así empezó todo esto. Y así les iré compartiendo más cositas de estas. Por eso les quería dar este contexto de quién soy yo. Estoy casada, con hijos. Soy ama de casa. Mamá 24-7. Eso jamás puede faltar. 24-7. A sol y a sombra. No tengo descanso. Pero soy una mamá feliz. Una mamá contenta con mis criaturas. Con mi pareja. Y en nuestro hogar. Así que, amigos. Bienvenidos a mi vida, a mi familia, a mi hogar. Y espero, en verdad, de todo corazón les gusten mucho todos estos videos. Como sabrán, me gusta hablar mucho. Ah, más cuando estoy sola. Pero me gusta hablar. Expresar lo que siento, lo que pienso, lo que quiero. Me gusta muchísimo. Entonces, también este es un lugar de expresarse, ¿no? De compartir. Porque, pues, este canal lo abrí más que nada para todo eso. Expresarles, compartirles. Tener amigos, amigas, amistades. Una familia aquí con todos ustedes. Y en verdad, muchísimas gracias por ver este video. Como les comparto, les comento, les explico, les platico. Es un contexto de los próximos videos que van a estar viendo. El contenido que voy a estar subiendo. Para que no se acomode. Ay, Dios, ¿por qué subí esto? Ay, ¿por qué subí esto? Así es mi vida, amigos. Pero sí quería darles un contexto y decirles que no había subido videos porque estaba enfermita. Habían sido días un poquito complicados. Mis hijos enfermos, yo enferma y era como de... ¡Ah! Pero esto no nos detiene, amigos. Aquí estamos grabando con todos ustedes. Y también les quería compartir unas cuantas cositas que estuve grabando en los días que todo estaba bien. Como, por ejemplo, reyes, algo sobre una plantita. Y... ¡Ah! Que ya quité mi Navidad, amigos. Qué triste fue quitar mi Navidad. Porque siento que algo me hace falta por allá. Por allá. Por allá. Entonces, pues, Navidad llega pronto otra vez. Así que, amigos, les dejo estos videoclips que estuve grabando unos cuantos días. Así que muchísimas gracias por verme, por llegar hasta este punto del video. Espero y me hayan entendido porque yo sí me entiendo. Pero no sé si ustedes me hayan entendido. Pero espero y me hayan entendido, por favor, porque yo sí me entendí. Y así soy, amigos. Así soy yo. Espero y les guste mucho mi contenido. Este próximo contenido que voy a estar subiendo porque a mí, pues, ya... Ahí me puse a apuntar algunas cositas que voy a subirles. Y espero les guste. Porque estoy muy emocionada por estar aquí con todos ustedes grabando, editando. Y todo lo que conlleva hacer videos. Yo encantada, fascinada, enamorada. Y espero les guste mucho mi contenido, amigos. Así que quédense con los siguientes... Clips. Ya los voy a poner. Y nos vemos en el siguiente videíto. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video. ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 Oigan niñas, hace una semana mi esposo le cambió la tierra a mi plantita, a esta que está aquí, pero se había apagado, o sea, como que se puso triste, algo así. Entonces vi en un video de a mi alvarado, que creo que igual tiene la misma planta, que le había pasado lo mismo. Entonces ella dijo que la sacó de su maceta y la puso en agua. Yo hice lo mismo, la sacudí bien, le quité toda la tierra y la puse en agua. Ahorita ya lleva una semana aquí y vean cómo se puso, hasta se puso más verdecita, vean. Tiene así polvito porque pues estaba, la dejé así como guardadita. Pero vean cómo se puso, me gusta mucho el color que agarro, que ya es así como más verdecito. Entonces ahorita ya que pasó una semana, la voy a volver a plantar a ver cómo nos va. Vean, me gusta cómo se puso. Un buen tip de a mi alvarado, que yo pues utilicé y me funcionó muy bien. Así que vamos a plantarla ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.